Si querés saber todo lo necesario para conocer la Laguna 69 y lo mejor del Parque Nacional Huascarán, tómate 5 minutos y presta atención. 1. ¿Dónde queda? Para empezar este recorrido es importante entender la geografía del lugar. El Callejón de Guaylas es un valle que está ubicado en la parte central del departamento de Ancash, rodeado por la Cordillera Negra y la Cordillera Blanca. La Laguna 69 está dentro del Parque Nacional Huascarán en la provincia de Yungay. Muchos piensan que queda en Guaraz, pero esto es incorrecto. Guaraz es la ciudad y provincia vecina. 2. ¿Cómo se llega? Volar desde Lima demora una hora. Nosotros nos fuimos en carro y la ruta es simple, tomar la Panamericana Norte en dirección a Trujillo. Pasando Pativilca giramos a la derecha en la carretera Guaraz. Este es un camino de montaña sinuoso, pero que nos lleva a destinos sin mayores complicaciones. En carro se llega bien, pero es ideal si vas con 4x4 para recorrer algunos caminos de trocha. 3. ¿Dónde quedarse? Nosotros paramos en dos hoteles. Primero fuimos al Hotel Cuesta Serena, un lugar que, como dice su nombre, respira tranquilidad. Bueno, arrancamos la mañana haciendo una clase de yoga, un poco de relajación, un poco de estiramiento. Y ahora un desayuno increíble, todo súper orgánico, natural, unos waffles. Hay que ganarles con ensalada de frutas. Estos son quesadillas con quesitos herrano. Tremendo y unos huevos revueltos con unas papitas andinas increíbles. Así que, a desayunar, ponerse bien fuerte, claro. Y el pancito andino, que nunca, que... Un lujo. Después, nos alojamos en el Yacanuco Mountain Lodge. Camino de trocha bastante bravo para llegar al Yacanuco Lodge. Hay un paisaje espectacular, mirá, florcitas. Uy, mirá que hueá. Lleva un poco. Sí, mirá. ¡Guau! El dueño de este lodge es Charlie, un inglés muy simpático, especialista en deportes de aventura, que construyó este lugar ecológico para los turistas que llegan a estos lares en busca de paisajes y caminatas de ensueño. Cuatro, ¿cuándo viajar? Viajamos por tres días y reconozco que fue poco tiempo. Creo que hay que viajar al menos cinco días. La mejor época para ir es de marzo a julio. Nosotros fuimos en septiembre y no nos tocó el mejor clima. La cordillera se encontraba un poco tapada por las nubes. Vayas cuando vayas, te voy a contar una lista de cosas que para mí no podés dejar de hacer. Cinco, escalada. Gracias a Luli de Andan Kingdom, nos animamos a practicar escalada por primera vez. Un desafío muy divertido para pasar la tarde y empezar nuestra aclimatación a la altura. Seis, camino Inca. Gracias a Charlie de Yanganuco Lodge, recorrimos un camino Inca poco explorado por turistas, que queda dentro del Parque Nacional Huáscara. Ya estamos recorriendo el camino Inca. Se puede ver que hay como una escalera. No perfecta, pero bastante prolija. Mirá, mirá estas escaleras, mirá. Como si fuese la escalera de un shopping. El camino desemboca en las hermosísimas lagunas de Yanganuco. Chinancocha, que en quecho significa hembra, y Orgoncocha, que significa macho. Siete, Yungai. Un paseo obligado es conocer la ciudad sepultada de Yungai. Esta fue, sin duda, la más castigada por el recordado terremoto del 70, que generó una lluvia de nieve y rocas que tapó por completo a la entonces próspera ciudad. Dicen que el 90% de los habitantes murió en la catástrofe, y muy pocas cosas quedaron en pie. Aún hoy, 40 años más tarde de la tragedia, los sobrevivientes visitan la ciudad sepultada para recordar a sus familiares. Ocho, la frutilla del postre es la popular Laguna 69. La caminata empieza desde Cebollapampa, dentro del mismo Parque Nacional. La entrada cuesta 10 soles por persona. El trekking para llegar a la laguna es duro, por eso nosotros decidimos caminarla el último día del viaje, para estar mejor adaptados a la altura. Recomiendo estar en buena forma física, para poder llegar más tranquilo. La idea es partir muy temprano, para evitar caminar con mucha gente. Empezamos. ¡Dale! Aviso que son las 6 y media de la mañana, teniendo en cuenta que nos partimos 40 minutos en el camino. Nosotros fuimos sin guía, y a pesar de que en un momento no teníamos muy claro por dónde iba el camino, fue muchísimo más divertido. Es para allá, eh. Laguna 68, ¿estás allá? Tenemos que subir ese cerro enorme. Es lo que ya digo, es para la izquierda. Sí, tenemos que subir ese cerro enorme. Por aquel camino eres más largo. Veemos que estamos llegando. Ya la altura está afectando un poco más. Se está poniendo un poco heavy. Sí, está un poco fuerte. Pero no quisimos parar porque queremos llegar en el tiempo estimado de 3 horas. ¡Llegamos! Ahí se ve, ahí se ve la p*** madre. Por fin. ¡Ah, la ha sido demasiado sol! Estamos en 2 horas 54. ¡Llegamos! ¡Llegamos en 3 horas, Mañato! ¡Bien! ¡Somos los primeros del día! ¡No hay nadie! ¡Miren lo que es! 3 horas de caminata durísimas, que son gratificantes, que valen la pena y que tienen su recompensa. Laguna 69 para todos ustedes en Cocotips. 9. ¿Qué comer? Picante de cuy y la pachamanca son algunos de los platos típicos de la sierra. Pero yo me quedo con... Un rico y popular choclito con queso serrano. 10. ¿Qué llevar? Recordemos que el clima en la sierra es engañoso. Si bien casi siempre hace frío, es importante estar preparado para la lluvia, el sol, la nieve y el viento. Fueron 3 días intensos. Recorriendo, caminando, durmiendo poco y aprendiendo mucho. No pasaron 2 semanas y ya tenemos ganas de volver.